hola maquinistas bueno seguimos con el desafío vamos allá a ver qué carticas nos tocan bueno me quedo con el gigante es guarrete pero me da igual duende lanzadardo puede ser muy molesto y mini beca y la reina alquera venga le regalo al minero veremos si no me arrepiento máquina de hecho bueno vamos allá bueno guardias mega esbirro bueno ya me tira eso por ahí voy a tirar esos guardias por ahí el mega esbirro se lo voy a tirar el puente no maquina o qué vale y duende lanzadardo sí 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 lo ha hecho muy bien 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 vale se me pega no va a llegar vamos nosotros ahora a hacerle nuestro ataque él ha hecho el suyo con su carta fuerte vamos nosotros ahí va eso máquina claro se va con todo mi guardia eso por ahí muy bien defendido eso está muy bien defendido máquina uuuh que defensa más buena que defensa más buena que ha hecho ahí tío que defensa más buena se ha gastado el elixir esa torre va a caer la otra también le está dando úte máquina uuuh vamos vamos como le he parado eso muy buena tío muy buena bueno se viene con el caballero negro bueno le vamos a tirar por ahí ese mini peca al minero le tiramos esos guardias muy buenos y otra vez en el regalo le regaló el isis nene ya que voy ganando bueno duende por ahí para ayudarme de torre ahí estamos magia eso por ahí ese veneno cacho tío vaya 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 más que más bueno me ha tocado tío que bueno de verdad que sí de verdad que sí la reina arquera ni ni ha pisado la arena bueno ahí la tiramos ahora vamos allá le tiramos ese mini peca vamos a ver ese mini peca ese minero que me lo tiráis otra vez y nosotros a tanquear con eso eso por ahí muy buena ahí he tirado ese para que no viniera el caballero negro jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja Venga, el mágico Minero o ofedones Minero, venga Me quedo con el minero esta vez yo Cohete o rayo Que viene a ser el rayo Me gusta más Vamos allá Vamos a ver contra qué mazo nos tenemos que enfrentar Máquina Llevo Lanzafuegos Minero, lanzafuegos Ese ataque es muy fuerte Muy bueno, tío Muy bueno Ese la verdad Que Me ha hecho daño Le está haciendo daño Ese cementerio, máquina Yo, macho Qué suerte, tío La virgen Vaya ataque Bueno, minero Eso por ahí Bueno, yo creo Que no tiro más nada, ¿no? Sí, bueno Ya tengo No voy a quemar Lissi Vamos con esos guardias Ahora que él nos aclara Que no ha tirado No sé qué carta Bueno Bueno Bueno, pues mira Ya que se ha gastado él el cohete Pongo yo mi recolector Así como no tiene el cohete No me lo va a poder joder Eso es que Eso es que No lo defiende Aquello Aquello te va a hacer pupa, ¿eh? Máquina La lanzafuego me defiende esto Acho, tío Si es que es una bro, tío Es que la lanzafuego es pro, tío Es pro, tío Es pro, tío Máquina Hija de gomo lo celina, tío Madre mía, máquina Bueno, nene Yo le tiro otra vez a estos, máquina Mira Lo recluta Vaya tela, tío Muy bueno, muy bueno, tío Yo no sé si se ha rendido No, no se ha rendido Lanzafuego para defender eso No veas que bueno es el bofetón, es máquina Es alucinante, ¿no? Es alucinante, tío Alucinante Bueno, ese te va a enganchar, máquina Ese te engancha Te engancha la torre Fíjate El sac, que la estoy quemando el hinchito Eso por ahí Para que se gaste lo de la ulti Qué bueno, tío Qué bueno, máquina Vamos allá, máquina Buena partida, tío Buena partida ¿Me empata? Por poco tiempo, si me empata Vamos allá, máquina Esa lanzafuego Esa lanzafuego Muy bueno, tío Esos guardias ahí Vamos allá Le hacemos las tres, máquina Le hacemos las tres, picha Muy buena partida Muy buena partida Vamos allá Bueno, ahora son 15 gemillas Las gemas van bajando en vez de subiendo el nivel Bueno, seguimos Legolas o princesa Légolas o princesa Difícil, difícil Venga, Légolas Minero o guardias Guardias Vamos allá con esos guardias El eléctrico La pandilla La pandilla Sí, la pandilla Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué otras cuatro cartas nos toca Bueno Ponemos eso por ahí Estará muerto Barbarí Oh, oh Bueno Tira su carta fuerte atrás Nosotros tiramos la nuestra Vamos allá A ver qué tiene Tendrá bola Tendrá Bueno Tiene eso La princesa Eso por ahí Eso por ahí Esos guardias se encargan de ese Me está dando Ute Me está dando Ute Está claro que me está dando Me está dando y me ha dado bastante Y el medias vidro también me va a dar Bueno que me la tira, máquina Vamos a hacerle un ataque fuerte Que Que este tío Que fíjate lo que nos ha hecho, máquina Vamos a tirarle esa torre Porque Pero este tío Que se ha creído Este tío Que se ha creído Máquina Uy Uy La princesa Hostia Que me engancha el minero Oh No, no, no No, no No, no Que me tira esa Que me la tira Que me ha hecho el proti A virgen Esa princesa de morilla Me la va a tirar Me la va a tirar Yo lo sé Que eso está muerto Bueno Va ganando ahora mismo Va ganando ahora mismo Vamos a ver si se monta Puede hacer su trabajo Vamos allá Que se monta Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno se monta, tío Muy bueno se monta Me va a tirar otra vez Al guapo Al guapico de cara Pero bueno Ahí estamos Esa princesa neutralizada Neutraliza esa princesa, máquina Vamos a tirarle el gigante esqueleto A ver si puedo usar la habilidad Buena Buena Ahora Ahora, ahora, ahora Para que no llegue Para que no llegue Para que no llegue, máquina Para que me ayuden los nanos Ya ves, nene Ya ves, nene Ese monta, máquina Le está dando bote Picha Le está dando bote Le tiro mi carta fuerte Esa princesa está viva todavía Le voy a tirar el barril Vamos allá Me hace su ataque Se ha venido la pandilla para acá Para ayudarme Eso por ahí Debe de morir esa princesa Debe de morir esa princesa ya Esa princesa debe de morir Debe de morir Muy buen ataque Vamos allá Vamos allá Vamos esos nanos ¡Yo! ¡La virgen! ¡Yo! Muy buena, máquina Muy buena, muy buena Bueno, reclamamos esas 10 gemas Maquinista Ahí estamos Ya tenemos esas 10 Bueno, maquinista Espero que os haya gustado el vídeo Sea así Dejadme un like Y compartid Me encanta ese sonido Bueno, vale Vamos, que toque Pero lo que le va para allá Es bien gordo Soy el dicho A mí me gusta el weper ¡Suscríbete!